Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Julieta, soy la gerente de ventas de Lausken en Argentina. Les doy la bienvenida a este webinar junto con la gente de Bequant. Está José López, que es el director y va a ser nuestro orador hoy. Y también de modo oculto está David, que es quien me ayudó para el armado del webinar y es el que nos da soporte siempre. Les comento que tienen a su derecha una opción de preguntas que las pueden escribir y al finalizar la presentación las voy a estar leyendo para que José las pueda responder para todos. Si no se llegaran a responder todas las preguntas en la presentación, quédense tranquilos que luego las vamos a estar respondiendo a cada uno de ustedes. Yo me silencio en este momento, va a comenzar a hablar José y cualquier consulta que tengan recuerden que lo pueden hacer por medio de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias Julieta y muchas gracias a Lausken y a todos los participantes por su interés. Y vamos a describir el producto de Bequant. Bueno, nuestro producto lo que hace es optimizar las redes. Está diseñado especialmente para los ISPs y los wireless ISP, los operadores pequeños. Bueno, en realidad todos los tipos, como veremos. Y lo que podemos aportar a las redes son cuatro cosas principalmente. Por un lado, con la aceleración TCP, lo que logramos es aumentar la velocidad que experimentan los usuarios en la red. Por otro lado, siendo un nodo que está en el camino del tráfico, podemos analizar el tráfico y detectar distintos servicios y mostrar qué tipo de uso se está haciendo en la red. También hacemos gestión de ancho de banda. Permitimos limitar el caudal por servicio, por aplicaciones o también por usuario para aplicar los planes de velocidad que puede tener cualquier red. Y por último, pues, también podemos detectar ciertos ataques de negación de servicio. Entonces, lo primero también hace mostrar nuestro equipo, dónde se instala. Nuestro equipo es un equipo software que al instalarse sobre un hardware, sobre un servidor estándar basado en Intel, pues, pasa a convertirse en una especie de bridge, de switch, de router, una pasarela, un equipo por el que pasa el tráfico y se debe instalar en algún punto por el que pase todo el tráfico que queremos optimizar. ¿Dónde exactamente? Pues, es algo que estudiamos con cada cliente, porque en unos casos, pues, interesa más colocarlo cerca de la Internet, en otros casos más cerca de los clientes. Se busca siempre estar en un punto en el que, pues, también por economía, pues, haya el mínimo número posible de servidores, pero también hay veces que, bueno, hay que adaptarse a cada red, porque a veces hay redes que tienen distintas salidas de Internet, etc. Entonces, el dónde es algo que ayudaremos en cualquier caso a cada cliente a ver. Entonces, una vez visto esto, pues, vamos a ir con cada una de las funcionalidades. La aceleración TCP. ¿En qué consiste? Pues, consiste en aumentar la velocidad experimentada por los usuarios, que no es lo mismo que la velocidad que tiene la red. Porque uno, por ejemplo, puede tener una conexión de, pongamos un ejemplo, de 10 megabits, que permita ir a 10 megabits, que le da el ISP, pero al conectarse a, por ejemplo, Netflix, si Netflix envía a 5 megabits, pues, 5 megabits es lo que nota el usuario que tiene. Bien. Entonces, nosotros lo que hacemos en esas situaciones es lograr que la velocidad que utilizan las aplicaciones sobre la red se acerque a la capacidad que de verdad permite la red. De esta manera se queda, pues, una capacidad sin utilizar, menos capacidad sin utilizar, y, pues, para el usuario final ha aumentado la velocidad de esta red. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué una aplicación, como Netflix, cualquier servidor, ¿por qué iban a enviar a una velocidad menor de la que la red en realidad permite? Y la respuesta está en los protocolos de transporte, TCP, UDP, toda esta serie de protocolos de transporte que están ahí desde el principio de Internet y que, sobre todo, en el lado del servidor, controlan muchas cosas, pero una muy importante, ¿a qué velocidad se envían los datos? Porque, claro, si se envía muy rápido a una velocidad, por ejemplo, en este cliente de ejemplo que estábamos pensando antes, que tiene una conexión de 10 megabits, si se le envía a 100 megabits, pues, se van a perder la mayor parte de esos datos, de esos paquetes y va a ir muy mal esa conexión. Si envía, en cambio, a 5, pues, se está desperdiciando. Hay que lograr, tiene que lograr adivinar la velocidad óptima a la que enviar. Y esto, que TCP lo hace, que es el principal protocolo que hay en la Internet, tiene el 80% del tráfico de Internet, TCP lo hace muy bien, sobre todo en redes, pues, si tenemos un servidor cerca y con una Ethernet al lado, pues, eso lo va a detectar muy bien. Pero en cuanto sean redes de verdad con latencias grandes, con variabilidades, como se introducen en cuanto hay enlaces inalámbricos, enlaces de radio, en cuanto haya pérdidas de paquetes y, bueno, o cuando haya un enlace de Wi-Fi que también introduce sus variabilidades y pérdidas de paquetes, pues, en esas situaciones, TCP y todos estos protocolos de transporte lo que van a hacer es tender a enviar a una velocidad conservadora más baja que la que de verdad permite la red. Y es en estos casos en los que un equipo como el nuestro puede mejorar la velocidad. Porque en estos casos, con el TCP, aumentar el ancho de banda, la conexión de este ISP, por ejemplo, hacia la Internet, tampoco iba a ayudar gran cosa. Porque si Netflix está enviando a 5 cuando podía enviar a 10, por el hecho de que ahora haya más capacidad en la Internet, no va a enviar más rápido estos 5 si no jugamos con el TCP. Porque es el TCP el que es el cuello de botella. El TCP, y no por el sí mismo, sino también el TCP sobre estos enlaces que el ISP en los últimos tramos finales tiene. Entonces, ¿cómo funciona un equipo? ¿Cómo se puede hacer esta optimización del protocolo TCP? Porque esto no es magia. Esto es algo que se lleva haciendo muchísimo tiempo. Desde hace más de 20 años, por ejemplo, todas las redes satelitales lo hacen. Pues, consiste en actuar como lo que se llama un proxy TCP transparente. Es un proxy, un equipo que se pone en el camino, no modifica ni las direcciones IP, ni nada. Y hace una funcionalidad que ahora vamos a ver en una pequeña animación para entenderla. Consiste en, imaginemos que tenemos aquí a la derecha dos servidores, ¿no? Y que quieren enviar siete paquetes. Es simplemente un ejemplo. Entonces, TCP normalmente esto, para enviar estos siete paquetes, lo haría en varias rondas. Por ejemplo, primero enviaría uno, luego dos, luego cuatro, luego ocho. Es una forma de ir enviando los paquetes para ir viendo la capacidad que tiene el enlace. A qué velocidad es de verdad la máxima que puede enviar. Entonces, aquí hemos representado que están enviando a unos clientes aquí a la izquierda. Y cuando reciben los paquetes correctamente envían estos mensajes de ACK de confirmación diciendo, ha llegado bien, se puede enviar la siguiente ronda de paquetes. Entonces, arriba vamos a suponer que hay un enlace directo y abajo hay un enlace que pasa por un equipo como el nuestro. Entonces, en este caso, dos, tres, cinco segundos en total para poder ver los paquetes, ¿no? Mientras, en esta animación. Entonces, vamos a ver también, tenemos unos contadores aquí a la izquierda donde los clientes para ver cómo van llegando estos paquetes. Y, bueno, pues, cuando empieza la descarga, pues, va a la primera ronda de paquetes. En este caso, un paquete, ¿no? Y la clave empieza aquí, porque cuando nosotros recibimos, este equipo recibe este paquete correctamente, envía como si fuera al cliente final este paquete de confirmación al servidor diciendo que ha llegado correctamente. Entonces, el servidor envía la segunda ronda. Esta segunda ronda de paquetes, con estos dos paquetes, los vamos a guardar en un buffer que tenemos para cada conexión. Y ahora, cuando llega el paquete de verdad de confirmación del cliente, de que le envíe la segunda ronda, nosotros ya lo tenemos y, por ejemplo, en este caso hemos ganado cuatro segundos frente al camino de arriba. Y vamos a ganar otros cuatro segundos cada vez que en cada ronda, excepto con la primera, claro. Y lo mismo va a ocurrir con esta tercera ronda, ¿no? Cuando llega la confirmación de verdad, ya la tenemos en nuestro nodo. Y para, pues, en este caso, por ejemplo, estos siete paquetes han llegado en 17 segundos. En el caso de arriba, pues, bueno, cuatro segundos por la segunda ronda y otros cuatro por la tercera. Ocho segundos más, pues, ha tardado más. Entonces, esto, claro, ¿por qué se ha logrado esta mejora? Pues, es algo ya casi matemático. Por el ponerse, el hecho de acercar el contenido, cuando tenemos un método de comunicación con confirmaciones, pues, logra esto. Por eso, siempre, el colocar la información lo más cerca posible es lo que se hace. Pues, todos, Google, Netflix, todos estos proveedores de servicios intentan poner servidores de caché lo más cerca posible. Entonces, estos, bueno, en este caso, pues, claro, para el cliente, cuando enviaba estos mensajes de confirmación, diciendo que ya había llegado perfectamente una ronda, de repente notaba que le llegaba antes. O sea, realmente para este cliente está más cerca. Los contenidos han pasado a estar en el ISP de cara a él. Entonces, bueno, por eso, este es uno de los motivos por los que esto ha ido más rápido. El segundo, si hubiera habido pérdida de paquetes, también, pues, las retransmisiones que se tienen que hacer, que TCP hace sin mayor problema, porque los ACK, estos dos mensajes de confirmación, también se informa de los paquetes perdidos, pues, pues, eso los va a poder hacer este nodo nuestro, en vez de tener que ir hasta la Internet a buscar estas retransmisiones. Entonces, también, pues, va a ser más rápido y además se va a evitar cierto tráfico en el lado de Internet, porque ya las retransmisiones nos encargamos en nuestro nodo. Y, por último, claro, estas ventajas hasta ahora han sido todas referentes a acercar los contenidos de Internet hasta el ISP. Pero hay ocasiones en las que estos contenidos ya están muy cerca y están en el mismo ISP. Por ejemplo, tenemos a algunos clientes grandes que tienen estos servidores de Netflix, de Google, de Facebook, que tienen en su misma central, pues, ya hay todos los contenidos. En ese caso, claro, el acercar no tiene mucho sentido porque no estamos acercando casi nada. Estamos en unos pocos microsegundos. Entonces, aún así, en esos casos, notamos unas aceleraciones grandes. ¿Y por qué? Pues, porque cuando enviamos los paquetes con este juego, ¿no? De ir, pues, uno, dos, cuatro, de buscar, al fin y al cabo, la velocidad óptima del enlace, nosotros utilizamos un TCP que es exactamente igual al normal, excepto que el algoritmo para detectar la velocidad, para determinar la velocidad óptima, tenemos unas patentes y unas series de procedimientos que lo hacen mejor que el estándar. Y, además, estando más cerca, también es más fácil de hacer este cálculo de una manera más óptima. Al final, logramos, por tanto, ir a la velocidad mucho más cercana a la velocidad óptima y, por tanto, pues, ir más, pues, que sea más rápida la conexión. ¿Y cómo esto, cómo lo vemos? Pues, lo medimos, de hecho. Lo medimos, aquí tenemos, nuestro equipo está en funcionamiento de más de 180 ISPs por todo el mundo. Aquí mostramos los resultados de 12 de ellos. Hay de todo tipo, desde WISP, desde operadores inalámbricos, operadores con fibra, operadores con cable, DOCSIS, operadores celulares con 4G, 5G, todos estos, estas redes, aquí tenemos ejemplos, medidas en todas estas redes, porque lo que hemos hecho ha sido, bueno, lo que hacemos en todas las redes, en realidad, es dejar un 1% o un apartado pequeño de las conexiones de TCP de forma aleatoria, sin ninguna optimización. Entonces, dejamos pasar tal cual los paquetes de esas conexiones, pero los medimos, eso sí, para, con esas medidas de velocidad que hacemos de esas descargas, compararlas contra las medidas del resto de conexiones que sí que van optimizadas y, pues, ver la velocidad media de unas y otras. Aquí tenemos números de una semana más o menos de tráfico y, para poder comparar cosas más homogéneas, pues, es la velocidad contra Netflix, más que nada porque Netflix no tiene nada especial, pero está en casi todos los operadores del mundo, entonces, la velocidad media de las conexiones de Netflix en estas redes. Y, por ejemplo, si vamos a este cuarto operador, en gris está a 1,04 megabits, es la velocidad media de las conexiones que no tienen la optimización, ese 1% que se deja sin optimizar y el 2,55 es la velocidad media de las conexiones que sí que se están optimizando. Esta red no ha cambiado nada, era una red que permitía ir a 2,55, se podía enviar a 2,55 de media. Esto es una media de millones de créditos, puede ser mucho más, mucho menos, pero de media, se podía ir a esa velocidad. Y, sin embargo, Netflix estaba enviando de media a 1,04. Con nosotros, ¿qué pasa? Pues que esta red, que es igual, simplemente tiene nuestro nodo en medio, en cambio, para los clientes finales pasa a ser una red más rápida, porque ellos notan que Netflix va más rápido, que se para menos, que tiene más resolución, al fin y al cabo, pues una mayor calidad, y pues la red pasa a notarse, desde el punto de vista del usuario, una red más rápida. Esto es algo que se viene haciendo, como decía al principio, en muchas redes, en todas las redes satelitales, sin esto no funcionarían, porque ahí hay unas latencias muy grandes con las cuales no funciona, básicamente, sin proxys intermedios, pero no solamente en grandes redes, como la, por ejemplo, AT&T en Estados Unidos, o Verizon, o Vodafone, en Inglaterra, en muchos sitios del mundo, en las grandes operadoras del mundo, inalámbricas, esto ya se lleva haciendo mucho tiempo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido que esa misma funcionalidad ahora ponerla a disposición de operadores más pequeños. Entonces, hasta aquí, por tanto, la mejora de la calidad que ofrecemos, además es una mejora que, como digo, en muchos casos es la única forma de lograrlo, porque cuando el cuello de botella es el TCP, de nada nos va a servir, no va a mejorar tanto la calidad por el hecho de tener un ancho de banda mayor con la Internet y contratar una conexión más grande con el proveedor de Internet. En esos casos, la forma de atacarlo es con un equipo como el nuestro. O bien cambiar totalmente la red, claro, de cara a los usuarios finales, pero eso puede ser mucho menos económico. Sigamos entonces con la siguiente funcionalidad, que es la gestión de ancho de banda. ¿En qué consiste? Pues dos cosas principalmente. Por un lado, permitimos limitar la velocidad de ciertas aplicaciones en ciertos momentos y a ciertos usuarios. Por ejemplo, muy normalmente, lo que uno puede hacer es limitar la velocidad del streaming de video. Nosotros somos capaces, gracias a nuestra tecnología de Pay, de detectar qué aplicaciones son streaming de video y aquellos flujos de streaming de video se pueden limitar a un máximo de velocidad por usuario, pero para ciertos usuarios, porque a lo mejor puede ser distinto, o bien para ciertos usuarios nada más, o bien para unos usuarios un límite distinto de para otros, porque a lo mejor tenemos unos usuarios de fibra y otros usuarios de radio, pues a establecer límites distintos para distintos contenidos y además en distintos momentos, porque podemos hacer que estas limitaciones, por ejemplo, sea cuando, imaginemos, si tenemos una red de 3 gigabits, pues que sea cuando la velocidad total de la red esté por encima de 2,9, es decir, cuando nos estemos acercando a saturación. Se trata, por tanto, de darle al ISP la posibilidad de controlar las velocidades de su red en los momentos de mayor congestión, con el objeto de, en realidad, no es por limitar por limitar, sino limitar para que la calidad global de la red en realidad sea mejor, porque evitamos a lo mejor que algunos usuarios vayan con unas resoluciones altísimas, a lo mejor hasta de 4K, mientras que a lo mejor en esos momentos de congestión tenemos a ciertos usuarios sufriendo con unas velocidades muy pobres. Si limitamos un poco a las mayores velocidades, lograremos que haya un reparto mejor de la capacidad que en esos momentos está limitada. Y además, cuando uno reduce, por ejemplo, pasar de 4K a Full HD, implica pasar a lo mejor de 25 megabits por segundo a 4, es decir, 5 o 6 veces menos se puede notar mucho, cuando a lo mejor, por ejemplo, en un aparato de televisión normal, realmente no se nota prácticamente. Bueno, los niños dicen que sí que lo notan, pero en cambio hemos reducido el ancho de banda en 6 veces, por ejemplo. Estos son todo herramientas que damos al ISP para gestionar y mejorar y reducir los picos de ancho de banda. Esto, por ejemplo, lo medimos. Aquí tenemos los datos de un operador, por ejemplo, muchos días de tráfico. En azul es el tráfico total de la red. Está llegando un poco encima de los 800 megabits. Y en un cierto momento, aquí por en medio, empezó a hacer la línea esta violeta, la cantidad de tráfico que empezamos a gestionar el video streaming en ciertos momentos. Bueno, al activar esta funcionalidad, en la que se empezó a limitar el video streaming a, creo que eran 4 megabits por segundo, por usuario en los momentos de congestión, pues lo que ocurrió es que el pico de tráfico de la red bajó en un 18%. De ese orden es lo que nosotros vemos, entre el 10 y el 20, entre el 15 y el 20, más o menos, es lo que se puede lograr, reducir los picos de tráfico sin afectar en absoluto a la calidad. De hecho, mejorando la calidad, porque al reducir, al limitar esto en esos momentos al video streaming, que es un tipo de contenido que suele tomar todo el ancho de banda disponible, pues también se reduce la latencia de la red y mejora la calidad. Entonces, por ahora hemos hablado del primer tipo de gestión de ancho de banda, gestión de ancho de banda por aplicaciones, gracias al DPI. Y ahora vamos al segundo tipo, que es la gestión de ancho de banda por usuario, que es decir, consiste en aplicar los límites de ancho de banda para los planes, los distintos planes que pueda tener una red. Entonces, esto se puede hacer de distintas maneras. Nosotros, en nuestro equipo, se puede poner directamente, pues, pules de direcciones, rangos de direcciones IP o IPs independientes, se puede por fichero, por distintas maneras, se puede por una interfaz gráfica, se pueden configurar de tal manera que, pues, hay unos usuarios que tienen 25 de límite, otros 4, otros 8, lo que sea. O bien, se puede hacer de una manera más automática a través de, pues, por ejemplo, si el servidor PPPoE, que normalmente está haciendo este trabajo, ¿no?, en muchas redes, pues, está tomando la información de un cierto servidor de radios, ¿no?, por ejemplo, que le está enviando esta información, pues, nosotros podemos hacer que por radios también nos llegue esa misma información y de forma, pues, digamos, automática, ya, pues, vamos a poder hacer nosotros ese trabajo que hasta ahora hacía el servidor PPPoE. También se puede, tenemos una interfaz, una API REST, que también nos permite hacer esto. Entonces, hay distintas formas en las que, al final, se trata de que, ver, qué plan, qué política, qué límites debe tener cada usuario, que para nosotros es la dirección IP. Y al final, ¿y qué es lo que conseguimos? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con nuestro equipo frente a hacerlo, por ejemplo, con, pues, muchos ISPs lo están haciendo, por ejemplo, con servidores PPPoE de Mikrotik? La ventaja, la primera es que, en caso de limitación, la calidad puede, con nuestro, gracias a la tecnología que nosotros utilizamos, la tecnología multicola, esto, la calidad aumenta de una forma muy notable. ¿Por qué? Porque nosotros lo que utilizamos por multicola, quiere decir que, no es que provisionemos una cola por cada usuario, como puede hacer, por ejemplo, Mikrotik, o varias colas, incluso por, a veces en Mikrotik se puede poner, por ejemplo, unas colas prioritarias, para el tráfico más prioritario, ¿no? Bueno, pues, nosotros vamos a, lo llevamos al extremo y provisionamos una cola para cada conexión. Cada conexión va a tener su propia cola, de tal manera que, el gran problema de la limitación de tráfico es que, cuando uno la ejerce, pues, hay que, en estas colas que se montan, pues, los paquetes que están esperando a pasar, porque estamos limitando, ¿no? Llegan más rápido de internet, de lo que puede hacer el usuario, pues, se montan unas cosas que, lo que añaden es latencia. Esta latencia es la que, para, aplicaciones como Netflix, YouTube, etcétera, Facebook, vídeo en general, no importa lo más mínimo, o no, no molesta casi, porque ellos, esas aplicaciones tienen unas buffers enormes, de dos minutos a veces, y el hecho de que hay una cierta latencia, que tarda un poquito más, un poquito menos, no les molesta en absoluto. Claro, en cambio, estas latencias sí que estropean totalmente otros servicios, como por ejemplo, los juegos online, o bien la voz sobre IP, que necesitan muy poco ancho de banda muchas veces, pero en cambio, muy poca latencia, o por lo menos que la latencia no esté variando constantemente. Nosotros lo que hacemos al tener una cola por cada conexión, hacemos que los paquetes nunca tienen que esperar a otros paquetes de otras conexiones, es decir, las conexiones de aplicaciones interactivas no tienen que esperar a que pasen los paquetes de conexiones que no son interactivas y que tienen buffers enormes. Aquí vamos a ver un ejemplo con, imaginemos un usuario que está en un cierto momento, la internet está aquí a la derecha, el usuario está a la izquierda, y nuestro equipo está en medio, aquí, y entonces, bueno, tiene, vamos a suponer, tres servicios, está en un momento haciendo tres cosas, que es Netflix, YouTube, y Skype. Netflix y YouTube, pues, les va a dar igual esto, la limitación, pero, como veremos, nosotros vamos ahora a favorecer a Skype, a la conexión que es interactiva. Entonces, cuando llega un paquete, en este caso, por ejemplo, es un paquete de YouTube, nosotros, pues, es una conexión, le montamos una cola, y ahí va a poder esperar, porque todavía no le toca, porque estamos limitando el tráfico, a una cierta velocidad, y llega más rápido de internet, bueno, pues, ahí esperan los paquetes de YouTube, y en cierto momento, pues, también llegan de Netflix, pues, estos también van a esperar en la cola que tenemos para Netflix, y pueden llegar a tener muchísimos paquetes, pueden ser básicamente, todos los, Netflix y YouTube suelen utilizar todo lo que hay, todo lo que haya. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en cierto momento ya, por fin, toca pasar a alguno de estos paquetes, y empezamos a pasar, ¿no? Uno u otro, pero aquí viene la clave. Cuando llega, por ejemplo, un paquete de Skype, en este caso, pero podría ser un juego online, lo que fuera, es otra conexión, claro, y entonces tiene su propia cola, y entonces, como esta cola no tiene que esperar a otra, este paquete no va a tener que esperar, por ejemplo, a los 20 paquetes que aquí tenemos ya almacenados, no, porque nosotros a la hora de decir quién pasa, pues, vamos a ir con un cierto algoritmo, pero al final, yendo uno por uno, con las distintas conexiones, y entonces, por ejemplo, en este caso, en vez de esperar 20 turnos, pues, en este caso, al siguiente le ha tocado, pero podría haber sido a los dos, pero al fin y al cabo, esperando muy poco tiempo, ya ha pasado. Pues, esa está, ahí es donde, así es la forma en la que lo hacemos. ¿Qué ventaja también tiene adicional? Que al tener la aceleración TCP, cuando decíamos que aquí se pueden poner muchísimos paquetes, es así, y hasta tal punto que pongamos la cola que pongamos, en cierto momento, YouTube, Netflix, estas aplicaciones la van a saturar, y se van a perder paquetes. Entonces, bueno, pues, se van a retransmitir, y se va a montar aquí un tráfico con pérdidas y retransmisiones, bastante inútil. Mientras que nosotros con el TCP, cuando sea tráfico TCP, con estos paquetes de confirmación que hablábamos antes, que antes mostramos, pues, en realidad también les podemos decir al servidor que no envía más de cierta, que envíe hasta, le ponemos la ventana, y que envíe hasta aquí, porque es que en nuestro buffer cabe hasta aquí, y no se va, de esta manera vamos a lograr forzar esta limitación en origen, el YouTube, Netflix, etcétera, van a enviar justo a la velocidad que queremos, y no se va a tener por qué perder ningún paquete. Esto mejora, por supuesto, mucho la calidad, porque con pérdidas, al final las pérdidas generan un tráfico y una carga que no beneficia a nadie, y además reduce algo el tráfico en Internet en estos momentos de saturación. Además, nosotros vamos a poder hacer en un equipo de una U muy sencillo en muchas ocasiones, vamos a poder llegar hasta, tenemos clientes en los que llegan por encima de los 100 gigabits, y por ejemplo, bueno, si uno hace los números y ve lo que, tenemos un cliente que por ejemplo, ha sustituido, creo que eran seis servidores PPPoE, de MikroTik, los de 72 cores, 1072, por un solo equipo nuestro, que tiene para manejar, creo que eran 8, 7, 7 gigabits, un equipo que, por ejemplo, el hardware de ese equipo, son escasos, alrededor de 1.500 dólares americanos, o un equipo de nuevo, pero vamos, necesitamos muy poco hardware para lograr hacer esto. Entonces, bueno, todo esto lo que nos da es una mayor calidad, y además, un posible ahorro a la hora de implementarlo. Así que, bueno, al final, ¿en qué se nota? Pues la latencia, por ejemplo, aquí tenemos un cliente que cuando implementó lo nuestro, lo estaba haciendo con unos servidores de PPPoE de MikroTik, de media, nosotros medimos siempre la latencia media de la red, pues bueno, antes estaba con unos 10 milisegundos, y pasó a estar con unos 4 milisegundos, lo cual es una mejora muy sustancial. También permitimos cosas más avanzadas, como también permite, por ejemplo, las ráfagas, podemos tener que un plan de 4, pero que temporalmente, durante 10 segundos, por ejemplo, pues permitimos que sea de 8, siempre y cuando, pues con esto, no lleguemos a un máximo de 3 megabits de media de este cliente, para que no abuse de esto, y así alguien que lo utiliza de vez en cuando su conexión, como suele ser la mayor parte de la gente, pues va a notar, va a creer que va a disfrutar de 8 megabits en realidad. Cuando, pero nosotros en esta red van a tener la seguridad de que con este mecanismo no va a haber nadie que tenga más de media de 3 megabits por segundo. Bueno, pues si estas cosas se pueden hacer con nuestro equipo, también se puede hacer que ciertos tráficos no tengan limitación, porque a lo mejor alguno es de un servicio de IP, de televisión del propio ISP, y no queremos limitarlo, lo que sea. Hasta aquí, por tanto, la gestión avanzada de tráfico, el que permitimos, y la gestión de ancho de banda. Entonces, ya acabando, también permitimos ver, por ejemplo, cómo se desglosa el tráfico de una red. Aquí tenemos un operador, este es un nodo de 15 megabits, y en Italia, pues estará el día, a las 10 de la noche de este día de septiembre, pues estará como estaba, pues el 12% era en Netflix, YouTube, el 8,3% era en Netflix. Bueno, con esto vamos a poder ver qué es lo que está pasando por la red, y también vamos a poder ver al revés, qué usuarios son, por ejemplo, los 20 o los 30 más activos, y a veces ver que los usuarios de esta red, por ejemplo, cuando se conectan, parece que utilizan todo el límite que se les da, bueno, pues uno puede ver si a lo mejor es que tienen algo detrás, que no nos interesa como ISPs, o bien algún virus, lo que sea, bueno, es información que nosotros damos al ISP para que la pueda utilizar. Y por último, la seguridad, lo que consiste en que podemos detectar tres tipos de ataques de OS, para, por ejemplo, ver, por ejemplo, ataques por volumen, de estos ataques en los que se envía muchísimo tráfico a una cierta dirección IP, que además de fastidiar la conexión de esa dirección IP, puede llegar a estropear todo el ISP. Eso lo detectamos, lo podemos limitar, y también podemos detectar los ataques típicos de SIM flat, se llaman, de negación de servicio con paquete SIM, y podemos decir quién es el, por ejemplo, el originante de estos paquetes, de estos ataques. Bueno, damos una información que creemos que puede ser muy útil para detectar, pues a veces es un problema, por ejemplo, tener ciertos usuarios en la red, que a lo mejor tienen un virus, lo que sea, pero el caso es que emiten ataques, y a veces eso hace que los rangos IPs de este ISP, pues se prohíban en algunos dominios, pues porque creen que son peligrosos. Pues ya, habiendo cubierto ya lo que sería la funcionalidad, el despliegue. El despliegue es muy sencillo, porque nosotros funcionamos a nivel 2, como si fuéramos un bridge, de tal manera que se conectan a los dos lados, pues en el punto que se ponga, de tal manera que los paquetes pasan de un lado a otro, como si fuera un cable, de una fibra. No tiene por qué ser un solo enlace, se pueden tener tres, o los que se quiera, en función de cuántos puertos tengamos en el servidor, él los va a pasar transparentemente, y además se puede montar, por ejemplo, enlaces agregados de forma transparente a través nuestro. Sí hace falta, además, un puerto con la dirección IP, aparte, pero ese ya es para la configuración y para ver los resultados. Y también se puede montar, nosotros les ayudaremos, un enlace de Bypass, para si por lo que fuera, está fuera de servicio, este servidor, pues que el tráfico vaya por un enlace, pues bien con, por ejemplo, con LACP, con Mikrotik del Bonding, Active Backup, hay distintas formas en las que esto se puede montar. En cuanto al hardware, nosotros, pues en función de los gigabits que vaya a tener en su red, les podemos indicar qué tipo de servidor hace falta. También muchos clientes nuestros utilizan incluso servidores que ya tenían de antes, servidores de estos reacondicionados. Realmente no hace falta mucho un hardware nada potente, pues, para un gigabit, por ejemplo, un i5, un i7, un servidor muy, muy básico, puede cubrirlo. para hasta, bueno, como digo, nosotros les vamos a validar el servidor o recomendarles los servidores que pueden utilizar. Y si tienen alguno, nosotros encantados de poder reutilizarlo y decirles si nos va a servir. E incluso podemos también utilizar entornos virtualizados, si son VMware o KOM. y como decía, tenemos más de 180 clientes por todo el mundo, muchos empezamos en España, también tenemos en Europa, en Italia, en Francia, en el resto de, bueno, también tenemos en Estados Unidos muchos, en Estados Unidos, Canadá, toda América Latina, ahora estamos diciendo mucho en Sudáfrica y estamos empezando en Asia. En cuanto, ¿qué dicen los clientes? Pues, bueno, pues tenemos, por ejemplo, uno de nuestros primeros clientes en Wi-Fi Canarias, pues, habla de lo sencillo que fue poner en marcha el equipo. Pues, en red están, hablan de, de cómo mejoró la experiencia de navegación en Facebook, en YouTube y en Netflix, que tenían ciertos quejas, ciertos reclamos en su red que dejaron de existir con nuestro equipo, Carlos Guzmán, pues aquí también otro operador, este creo que es en Colombia, pues, tenía ciertos problemas con los servicios de video y con esto, pues, pues eso mejoró mucho y, pues, al final tienen clientes más satisfechos y también en Argentina, por ejemplo, aquí en Canet nos ha dejado compartir esto, él, pues, lo tenían y también, pues, han visto que él, pues, pueden ver una gran diferencia en la, en los, en la retransmisión de los datos, cómo ayudamos en los momentos, en los momentos de consumo de pico y también cómo pueden limitar esta, bueno, pues, cómo pueden llegar a limitar con nuestro, gracias a nuestro equipo, ciertos servicios en ciertos momentos y al final de lo que se trata es dar un mayor control a la red y con ello una mayor calidad. y bueno, con esto, pues, acabamos lo que sería la presentación del producto y no sé si hemos tenido algunas preguntas, Julieta, no sé si por ahí lo tienen o David. Sí, 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 tengo dos preguntas para hacerte. Antes que nada, antes que me olvide, les comento a todos los asistentes, acá en pantalla pueden ver los contactos, tanto de Bequan Directo como el mío, por cualquier otra consulta que les surja, por si quieren navegar además el tema de precios, tengan en cuenta además que tienen la posibilidad de hacer una prueba sin cargo contando con el hardware que por supuesto Bequan les puede decir que es lo necesario para la red que ustedes tienen instalada, pueden, como les digo, pueden acceder a una prueba antes de tener que abonar la licencia. José, te leo las preguntas que tengo por ahora. Muy bien. La primera pregunta dice, en el lugar donde se ubica el equipo utilizo agregación de enlaces. ¿Se puede poner un equipo por cada vínculo agregado? Es para mantener la redundancia y obviamente mantener la gestión unificada de los equipos. Sí, no hay problema. Nosotros, los enlaces agregados pueden pasar a través nuestro de forma transparente, muchos clientes lo hacen así, y nosotros pues hay a veces que simplemente hacer una adaptación para que no hagan la detección eléctrica de los fallos sino simplemente a través del protocolo, pero ningún problema. La mayor parte de hecho de nuestros clientes pasan varios enlaces agregados, ya sea LACP o bonding de microtech o distintas otras tecnologías. Bien, perfecto. Y te hago una consulta más. Acá tu usuario nos consulta. ¿Pquant hace todo el trabajo de tráfico o es solo una interfaz gráfica accesible para administrar un microtech, por ejemplo? No, hace trabajo con tráfico. En realidad, aparte de darnos medidas de nuestra red, actúa sobre la red, hace que vayan las conexiones más rápidamente cuando hay margen para ello y también puede limitar la velocidad cuando llegamos a momentos de congestión. bien, acá me llegaron dos consultas más. Es complicado migrar la limitación de los planes de precios del microtech a B-Quant. ¿Cómo sería la mejora, perdón, cuál sería la mejora a percibir? Pues, la mejora va a ser por un lado el que los clientes van a notar una latencia menor y menos pérdidas de paquetes por lo que hemos explicado de la tecnología multicola. Por otro lado, también, pues, vamos a ver que muchas redes, dependiendo del tamaño de la red, vamos a poder hacer lo que harían varios servidores, varios routers 1072, por ejemplo, en un solo equipo más económico y, bueno, también esto se va a poder gestionar de una manera centralizada los planes en un solo equipo que siempre es más sencillo. Perfecto. A ver, perdón, que se me van mezclando. De media, ¿cuánto ahorro de ancho de banda consiguen sus clientes en porcentaje? Pues, por ejemplo, con la gestión de ancho de banda que comentaba antes, nuestros clientes suelen medir entre un 15 y un 20 es bastante es lo común. Mucho más, uno puede ahorrar aún más si limita todavía más ciertos contenidos, pero entonces, a partir de ese momento, en vez de mejorar la calidad, lo que empezamos a tener es reclamos porque estamos limitando demasiado. Esa 15 o un 20% es lo que muchos de nuestros clientes nos dicen. ¿Qué opciones de seguridad provee? En cuanto a la seguridad, nosotros, por un lado, tiene todas las interfaces, tienen su propio firewall, tiene una serie de... Todo esto tiene una interfaz que físicamente está separada de las demás para la gestión y lo que es eso en cuanto a la seguridad del propio equipo. Luego, lo que sería la seguridad de la red, pues lo que damos es el análisis de estos ataques en DOS, de negación de servicio, que, bueno, ayudando al ISP a detectar qué usuarios suyos son los que tienen problemas o bien qué direcciones IP de Internet están atacando a la red, pues podemos de esa manera eliminar unos problemas que pueden ser muy graves. Bien, perfecto. Dame un segundo que me fijo si veo alguna otra consulta más. Bueno, por el momento no veo más consultas. De todos modos, como les comenté, tienen ahí en pantalla nuestros mails de contacto o si alguno de ustedes ya están en contacto con algún vendedor de Laufken, pueden hacerle la consulta a ellos para que podamos ayudarlos. Sin más, les agradezco a todos por su tiempo, te agradezco a vos, José, también y a David. Bueno, espero que terminen bien el día y que tengan un buen fin de semana. Muy bien, pues muchas gracias Julieta, muchas gracias también a todos los participantes y de nuevo, pues como ha dicho Julieta, les animamos a probarlo, como decimos, es una prueba de dos semanas gratuita sin ningún tipo de compromiso, simplemente si tienen cualquier hardware nosotros les ayudamos a instalarlo, lo montamos y podrán ver estas ventajas que comentamos en su propia red. Y nada, pues que tengan un buen día y esperamos oírles pronto. conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.